Hermanos y hermanas, paz. Y bien con ustedes, para José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Un saludo especial para todos ustedes, hermanos y hermanas, que reservan este espacio de su tiempo para estar en esta subescuelita, su canal, su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida. La escuelita donde enseña Jesús y María y José, la escuelita de la filiación divina. En una ocasión me comentaba un señor que siempre está atento a este programa, tempranito, a las seis y media, y nunca sale de la casa sin la bendición. Con el Santísimo, hermoso, ¿verdad? Salir de la casa con la bendición del Santísimo. No salir sin la bendición. Salir con la bendición. Es importante, hermanos y hermanas, que hagamos esto. Esto es un apostolado. Me decía, este programa es un medio de evangelización, un medio de crecimiento. Y podemos comunicar a los vecinos, vecinas, amigos y amigas que a las seis y media, porque estén sintonizando el programa y reciban también la bendición y salir de sus hogares con la bendición de Jesús que impartimos aquí en Televida. Entonces, podemos hacer esta obra de apostolado. Más personas que reciban este pan de la palabra y reciban la bendición de Dios a través de su canal católico, el canal Televida. Recordarles, hermanos y hermanas, su colaboración, su colaboración. Televida tiene un gasto anual de alrededor de 48 millones de pesos. Hablaba con el padre Kennedy y me comentaba que mensualmente todos los meses son unos 4 millones de pesos, hermanos y hermanas. 4 millones de pesos todos los meses. 12 por 4, 48 millones de pesos. Una cifra, ¿verdad?, abultadita, pero que es fácil, hermanos y hermanas, conseguir ese dinero. Con esta estrategia de la solidaridad. De cada somos más hermanos y hermanas de 4 millones de católicos en la arquidiócesis. La última cifra que conseguí a través del padre Lorenzo Vargas, éramos alrededor de 3 millones 900 mil católicos. 3 millones 900 mil, redondeamos en 4 millones. No sé, cada católico aporta un dólar, son 4 millones de dólares. Más de 200 millones de pesos. Ya tenemos casi 3 años que se cubren los gastos de Televida. Es difícil, hermanos y hermanas, mantener a Televida sin deudas, sin déficit. Con esta estrategia de la solidaridad que cada católico aporte, es un diezmo, una vez al año, para cubrir un medio que queremos que sea cada día más potente, más poderoso en la República Dominicana. Televida, el canal católico, la familia, que llega a cada rincón de la República Dominicana. Canal católico. Es importante, hermanos y hermanas, que los católicos, que somos el mayor poder que hay en la tierra, somos los católicos. No porque tenemos mucho dinero, no porque tenemos armas bélicas, intelectualidad, conocimientos, sino porque tenemos el poder de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y Dios es el poder. De organizado, hermanos y hermanas, podemos lograr tantas cosas. Tantas cosas. Yo espero que prontamente esto se organice bien, esta campaña de un gesto solidario de cada católico, para mantener los medios de comunicación, no solamente Televida, sino los medios digitales, y Vida FM, y Radio ABC. Medios poderosos de evangelización. Cedémonos prisas, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia, y pidamos a Dios que ilumine a nuestros pastores, para que podamos tener una finanza sana, una finanza organizada, con el gran recurso que tenemos. Tenemos muchos hijos e hijas, y cada hijo, cada hija, porta algo una vez al año. Y ya tenemos lo suficiente para que Televida cumpla su misión. Bien, hermanos y hermanas, hoy viernes tenemos Juan 16, del 20 al 23. Juan 16, del 20 al 23. Y continuamos, hermanos y hermanas, con esta característica esencial del discipulado, la alegría. Lo dice Jesús en el verso 23. En el verso 22. Es una alegría tan inmensa, tan grande, tan profunda, que nadie no podrá quitar esa alegría. Y por eso dice Pablo, lo estáis siempre alegres. En la cárcel, alegre. En la persecución, alegre. En la enfermedad, alegre. Es una alegría que el mismo Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones. Siempre me llama la atención, hermanos y hermanas, que el segundo fruto del Espíritu Santo, según Pablo, es la alegría. El primero es el amor, el segundo es la alegría, y el tercero es la paz. Y por la Pascua hemos recibido el Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Luego vivamos los frutos del Espíritu Santo. Mencionémoslos. El primero es el amor, el segundo es la alegría, el tercero es la paz, el cuarto es el conocimiento, el quinto el servicio, la servicialidad, el sexto es la bondad, el séptimo es la lealtad, el octavo es la amabilidad, y el noveno, el dominio de sí, la templanza, el dominio de sí. Por la Pascua hemos recibido al Espíritu Santo. Entonces, hermanos y hermanas, vivamos la alegría de la resurrección de Jesús, y ya hemos dicho cómo conectarnos. Si no nacemos de nuevo, y no tenemos el Espíritu Santo, y nos da la conciencia de que somos hijos de Dios, no vamos a comprender, ni a vivir, ni a experimentar, los frutos del misterio pascual de Cristo. Por eso les exhorto nuevamente, hermanos y hermanas, a pedir durante este tiempo de Pascua, el nuevo nacimiento, que nazca el hombre nuevo. Y es el testimonio de que Jesús ha resucitado, porque yo soy un hombre nuevo, porto el Espíritu Santo, tengo conciencia de mi nueva identidad, hombre nuevo, una nueva identidad. Yo soy hijo de Dios. Todo eso se da porque Jesús murió y resucitó. Que yo soy testigo de la resurrección de Jesús. Y eso produce en mí la alegría. Eso produce en mí el amor. Eso produce en mí la paz. Juan dirá, hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El hombre nuevo, la Pascua es el paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia. No gravitamos en la órbita del mundo, del pecado y del diablo. Hemos salido de esa órbita, de ese centro. Ahora estamos en otra órbita, la voluntad de Dios. De los hijos de Dios gravitamos, damos vuelta con Jesús alrededor de la voluntad del Padre. Esto es muy importante, hermanos y hermanas. Nosotros hemos salido, como dice Pablo, Dios nos ha sacado del reino de la tiniebla y nos ha introducido al reino de la luz, al reino de su Hijo querido. Hemos salido, hermanos y hermanas, de esa órbita, la órbita del mundo, de la carne, del pecado, la órbita donde el diablo tiene su imperio, el príncipe de este mundo, del culto al dinero, culto al placer, del mal, del maltrato al otro, maltrato a la madre tierra. Nosotros hemos salido de esa atmósfera, de esa órbita. Ya no gravitamos en esa órbita, sino que ahora gravitamos en otra órbita. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y experimentamos esa alegría mesiánica que Jesús nos ha dado, hermanos y hermanas, con su resurrección. Que nazca, que nazca, que nazca el hombre nuevo, la mujer nueva, portadores del Espíritu Santo, conscientes, plenamente conscientes de su nueva identidad sobrenatural. Somos hijos de Dios. Hermanos y hermanas, hoy viernes vamos a orar por la familia. que en este tiempo de Pascua el centro configurador de la familia sea la voluntad de Dios. Que cada miembro de la familia gravite en la órbita de la voluntad de Dios. la voluntad del Padre que es luz. La voluntad del Padre que es amor. La voluntad del Padre que es santidad. Amado Jesús, estamos en Pascua celebrando el triunfo de tu muerte sobre, de tu vida sobre la muerte y el triunfo de tu muerte sobre el pecado. La muerte de Jesús, hermanos y hermanas, es un triunfo. La muerte es la muerte de la muerte. La muerte del pecado, la derrota del diablo, del mundo y de la carne. Estamos, amado Jesús, celebrando el triunfo de tu muerte, de tu resurrección, de tu sangre. Amado Jesús, bendice, bendice cada familia del universo humano en Europa, en África, en Asia, en América, en Oceanía. cada familia, Jesús, cada tribu de las selvas, cada familia que reciba tu bendición pascual, amado Jesús, la luz que brota de tu Pascua, la paz que brota de tu Pascua, la santidad que brota de tu Pascua, el amor que brota de tu Pascua, la pureza, la humildad, la cordialidad, el servicio, servicio genótico. bendice a cada familia, Jesús, y que tu luz esplendorosa disipe el poder de la tiniebla, disipe el odio, la venganza, la violencia, la lujuria, en su diversidad de manifestaciones, adulterio, fornicación, pornografía, la lujuria, la lujuria, la lujuria, la lujuria, de la familia, Jesús. Jesús, que tu luz disipe la tiniebla, Jesús, que produce el pecado, Jesús. Jesús, 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 disipa, Jesús, la tiniebla de los celos infundados, disipa, Jesús, la tiniebla del odio, de la violencia, de la mentira, la avaricia, disipa, Jesús, la tiniebla de la envidia, de la ira, Jesús, de los exabrutos, ofensivos, de la cólera, malas palabras, que tu luz, Jesús, disipe la tiniebla del miedo, de los temores. bendice Jesús cada hogar del universo humano, llévate esa idea destructora, de suicidio, de matar al otro, de homicidio. bendice Jesús, cada familia al universo humano, por la intercesión de tu familia, de Jesús, de María y José, tus padres, bendice cada familia del universo humano. yo te salve María, llena el aire de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, los siglos. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.